Una mujer pagó con tres vacas por el asesinato de su pareja, quien presuntamente maltrataba física y verbalmente a sus hijastros. Según la investigación del 6PC, Carmen María Oronoz Gil, de 46 años, era concubina de la víctima identificada como José Toro y quería vengarse de él. Así que le aportó información sobre su ubicación y ruta de desplazamiento a dos delincuentes, quienes lo esperaron en el sitio y sin mediar palabras. Le propinaron múltiples disparos la tarde del pasado 15 de noviembre en el sector La Yaguara de Gabinero, en el estado Cogedes. Por este crimen, además de la mujer, fue detenido un sujeto de nombre Dixon José Ponte Escobar, de 20 años, quien poseía un registro por hurto. Otro hombre está prófugo. El 6PC puso a disposición de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del estado Cogedes una moto, además de vestimenta y un par de zapatos del oxiso, un arma de fuego tipo escopeta, cañón largo y un morral.